un saludo para todos en el día de hoy les traigo un tutorial específicamente una extensión que sé que les va a resultar bastante interesante esta extensión debo decir me la recomendó un compañero de trabajo y me dijo que la probara que sería muy útil en especial para nosotros que nos gusta estar descargando películas o aplicaciones en especial muchas de ellas con crack para piratear alguna que otra cosa en esta ocasión les traigo esta extensión que se llama universal bypass y les va a ser útil en diferentes escenarios por ejemplo cuando van a descargar alguna aplicación digamos office craqueado o camtasia o van a algún vídeo de youtube de algún youtuber y los enlaces que ven son enlaces que los llevan a cortadores y les toca esperar algún algunos segundos o simplemente les abre un montón de publicidad esta extensión es útil para saltarnos toda esa publicidad e ir directamente al enlace de descarga y es por eso que les traigo la extensión que se llama universal bypass esta es la página que podemos encontrar y lo más importante es que nos sirve para chrome nos sirve para firefox nos sirve para microsoft edge y también para ópera o sea que no está limitado a un solo navegador sino que puede servir para que el navegador de su preferencia en mi caso aún cuando chrome consume bastante ram es mi favorito y en este caso les voy a mostrar la opción para instalarlo desde google chrome ok si ustedes usan firefox van a darle en el botón correspondiente a su navegador por aquí esta página se las voy a dejar como siempre en la descripción del vídeo y esta extensión es importante que sepan que no está en la web store listo toca instalarlo por aparte y les voy a explicar cómo hacerlo incluso por aquí pueden ver los pasos detallados de esta extensión en este caso nos vamos a ir para aquí donde nos dice podemos copiar esto y pegarlo voy a cerrar esta pestaña por acá y nos va a abrir esta ventana que básicamente significa las extensiones que tenemos en nuestro navegador otra forma de hacerlo es ir por acá a los tres punticos le van a dar aquí en más herramientas y por aquí van a encontrar extensiones los va a llevar a esta misma página así que ustedes eligen la forma que más se le acomode por aquí entonces nos dice que habilitemos el modo desarrollador en mi caso ustedes pueden ver por aquí en esta esquina está deshabilitado y vamos a habilitarlo listo por aquí vamos a descargar entonces el comprimido que es la extensión que vamos a instalar o a cargar en nuestro navegador voy a guardarlo por aquí en escritorio es muy liviano pesa unos 374 kilobytes y ahora vamos a irnos al escritorio que es donde ha sido descargado vamos a extraer el contenido de esta carpeta comprimida y vamos a hacer que descargue o que extraiga los archivos en una carpeta que tenga ese mismo nombre como pueden ver por aquí ha quedado ok bien ahora nos vamos para extensiones ya que hemos habilitado el modo desarrollador vamos a darle aquí cargar descomprimida es importante que sepan que la carpeta les quede en algún lugar donde ustedes estén seguros de que no la van a eliminar ok la pueden mover al disco c de documentos pero lo importante es que la carpeta no la eliminen porque ahí es donde contiene la extensión entonces volvemos aquí vamos a darle cargar descomprimida por efectos de ejemplo me voy a ir aquí a la carpeta que ya extraje está en escritorio la abrimos y simplemente vamos a darle por acá en seleccionar carpeta una vez se ha cargado esto se les va a abrir esta pestaña como ustedes ven aquí y no es necesario hacer nada más ok voy a cerrarme por aquí la descarga e incluso esta página y por aquí ustedes pueden ver que ya se ha cargado la extensión es bastante sencillo ahora yo les voy a mostrar varios enlaces que he cogido de forma aleatoria algunos de ellos los he cogido de algún vídeo de youtube y son enlaces que nos llevan a cortadores y nos abren un montón de anuncios es por esto que aquí tenemos google chrome este de acá a la izquierda es uno de mis usuarios y el de la derecha es otro usuario ok como pueden ver en ambos usuarios el ad blocker o el bloqueador de anuncios está deshabilitado así que me va a abrir el montón de anuncios que ustedes no se imaginan voy a abrir primeramente uno de los enlaces va a ser este y lo voy a abrir en el usuario de la mano izquierda antes que nada quiero mencionarles no quiero desprestigiar ninguna página ni ningún vídeo simplemente es por efectos de ejemplo por aquí ustedes pueden ver en este caso digamos quisiera descargar camtasia y también lo voy a abrir por acá para que ustedes puedan notar la diferencia por aquí abajo van a ver el enlace de descarga voy a abrirlo desde este usuario que no tiene la extensión que acabamos de instalar se los voy a mostrar por aquí miren que no tiene la extensión pero el de la derecha si la tiene ok bien aquí con este comparativo vamos a darle entonces en descargar y van a ver ustedes el montón de anuncios me toca cerrar voy a volver a darle y aquí si me lleva al acortador miren todos los anuncios que se me cargan aquí me toca esperar que se habilite el botón que verifique que soy humano le doy clic y me va a abrir más anuncios voy a cerrar este de acá y aquí me dice que obtener enlace miren aquí me lleva a otro anuncio voy a darle de nuevo voy a cerrar y aquí si me lleva a un archivo que se encuentra en el servidor de mega y finalmente después de cerrar un montón de pestañas anuncios y todo miren que puedo llegar al archivo mega ahora vamos a hacer lo mismo en el lado derecho recuerden que en el lado derecho es donde tengo la extensión vamos a darle aquí en mega y van a ver ustedes lo importante o lo útil de esta extensión voy a cerrar voy a darle aquí clic y miren que inmediatamente me lleva al enlace de mega que es el mismo que me mostró acá listo miren que de una me lleva aquí no tengo que esperar no tengo que cerrar el montón de anuncios que cerré en el usuario del lado izquierdo y llevo al mismo archivo voy a hacer un ejercicio con otro enlace para que ustedes vean voy a cerrar ya esta página y vamos a abrir otra en este caso cogí un acortador aleatorio de algún vídeo de youtube y vamos a abrir el acortador acá en el lado izquierdo donde no tengo la extensión recordemos aquí esperamos que se habilite el botón rojo aquí se me abre otro voy a cerrarlo aquí me carga me toca esperar unos segunditos obtener el enlace me abre otra pestaña vamos a darle de nuevo me abre otra vamos a darle de nuevo y miren que aquí me lleva al enlace de mega ok miren el nombre del archivo y el peso vamos a abrir el mismo enlace de acortador acá y miren ustedes lo importante de esta extensión miren no tuve que hacer nada más simplemente me redirecciona vamos a darle clic aquí y miren que me lleva al mismo archivo rápidamente vamos a probar con algunos enlaces más voy a cerrar este por aquí vamos a abrir acá y repito este es otro enlace me toca cerrar esto me toca obtener enlace volver a cerrar volver a darle y cerrar la pestaña y de nuevo aquí ya me lleva para un servidor de media file ok voy a cerrar aquí esta y ustedes van a ver de una como redirección al enlace miren me lleva aquí a media file y no tengo que saltar el montón de anuncios es por esto que yo les he querido recomendar esta extensión ya que se van a ahorrar muchísimo tiempo en cerrar anuncios y en ir al enlace que realmente es lo importante bien este ha sido el tutorial por el día de hoy es un truco bastante sencillo bastante corto pero necesaria la explicación de cómo tienen que instalar la extensión en su navegador preferido y ya saben cómo usar la extensión o en qué momento podría ser de muchísima utilidad van a ver algunos casos que no necesariamente los bloquee inmediatamente pero en la mayoría de los casos que haya cortadores nos va a redireccionar al enlace final que es el que nosotros queremos para descargar la aplicación que deseamos si te gusta todo el contenido que subo al canal no olvides dejar tu like y suscribirte y también compártelo con tus familiares conocidos y amigos un saludo para todos